Wow, el varón Para comenzar mi educación te da la luz de que soy caro Mi vestimenta lo confirma por completo No voy a todos los programas, yo soy cotizado Soy eterno, no la moda de un momento A mi tu nunca me va a ver con todos esos trapos que se ponen en tu etoguare Con un concepto raro de la moda Ni copiando todas mierdas que se inventan los falsos paranduleros El seguidor se conoce de lejos Identidad en el suelo, ustedes son mierda pa' mi En si, lo dudo, ustedes son unos canallas Operrimo, vocablo ineficaz, educación, visión de rata Contaminas con tu verbo el micrófono Aterrimo, enemigo, eficaz, mi vocación, mi flotanata Mi bello soy, provoca radiación Veo mucha gente nueva, mucha mierda haciendo música Mucho come mierda aplaudiéndole a los vatos que murieron hace rato Y solo viven en su mente Que se creen tigre porque se fuman un leño Porque le guardan un robo ladrón Ya son más gastos que al Capone Con la Pinocchio lápiz te la pone El hombre propone y Dios dispone Cállense ratones, moca con los maricones Para hacer lo que yo hago, me sobran cojones Y pa' no doblame, tengo mil razones ¿Quién puede parar esta poesía lirical? No hay ley que se oponga a esta gran obra de rap El alcohol funciona pensamiento filosófico con calle y tigreaje Eso es lógico ¿Quién puede parar esta poesía lirical? No hay ley que se oponga a esta gran obra de rap El alcohol funciona pensamiento filosófico con calle y tigreaje Eso es lógico No tengo nunca la cabeza alta, me la pueden cortar Tampoco muy bajita, pues me la pueden pisar El descanso eterno no comienza en el infierno Comienza en la tierra y el sistema moderno es El protagonista principal de la película La llamada destrucción por la deuda y el estrés Nací en el 83, 20, tuve en 2003 Ya pasaron 10, ya tuve, me estoy poniendo viejo No compro sueño, acá hay café pa'l tamarindo Y rapio también que todos piensan que soy lindo Yo nunca me rindo, son de acero mis genes No hay quien más acener en la vida, es quien menos frene Admiro a los que ayudan con lo poco que tienen La sangre a la calle le corre por lo contene Por presumir de bienes son tomados de rehenes Yo presumo de mi gran talento y de mi enorme pene Ya no hay quien me frene chico, mentira nene Hay poca cabeza prepara pa' lo que viene sin compasión Viviéndome el sueño latino Revimo los pecados de mi gente Es la misión sabiendo que soy campesino Debo de hacer las cosas diferentes en una sociedad muerta Que nunca despierta, inservible como un presidente en una isla de sienta Seré la cara de mi barrio del planeta Seré carnada de la gente que comenta Usar espalda intelectual por si tu inventa Y dar esto cada mortal es irrepresente Otra cosa que nos da la identidad del raja alcohol Puro y simple que creamos Latinoamérica Rima genérica que agita la presión atmosférica Dejando competencia parapléjica Mi ejército preparo, soy inmune a tu disparo Equivocarse es para rico, los errores salen caro Nunca me paro, no falseo, me preparo pa' la guerra Comentarios tontos no le paro No le paro ¿Quién puede parar esta poesía lirical? No hay ley que suponga esta gran obra de rap El alcohol funciona pensamiento filosófico con calle y tigeraje Eso es lógico ¿Quién puede parar esta poesía lirical? No hay ley que suponga esta gran obra de rap El alcohol funciona pensamiento filosófico con calle y tigeraje Eso es lógico Lápiz consciente Letras El álbum 2014 No crachá Letras El álbum Big Trueno El varón Hip Hop Aprendan a rapear C.O.K.X Lápiz consciente El papá del rap 100 F.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.